Chiquita, esto que siento por ti es tan grande que ni siquiera sé cómo decirlo. No te puedo explicar lo que siento por ti, es que no hay frase precisa de esto que quiero decir. Solo sé que te amé, desde el día en que te vi, que no encuentro un motivo a esta vida sin ti. Me encontraré las palabras para decir lo que siento, pero te ofrezco mi vida a cambio de un solo beso. Porque yo quiero que empiezas, que en este mundo no hay nada, que se comparezca y cierra con la luz de tu mirada. Y aunque el destino nos quede, por diferentes caminos, tantas barreras que impidan nuestro cariño. Yo guardaré la esperanza de que un día Dios nos consiga disfrutar de nuestro amor. Aunque la gente no entienda, que el amor cuando te llega, muy linda que lo debe diga. Tenemos tanto en común, que somos al paracual, y a costa de lo que sea, juntos queremos estar. Estar, porque no se ama el deseo, de jugar con nuestros cuerpos, porque tocamos el cielo, cuando nos damos un beso. Me encontraré las palabras para decir lo que siento, pero te ofrezco mi vida a cambio de un solo beso. Me encontraré las palabras para decir lo que siento, porque yo quiero que empiezas, que en este mundo no hay nada, que se comparezca y cierra con la luz de tu mirada. Y aunque el destino nos quede, por diferentes caminos, tan tantas barreras que impidan nuestro cariño. Yo guardaré la esperanza de que un día Dios nos consiga disfrutar de nuestro amor. Aunque la gente no entienda, que el amor cuando te llega, muy linda que lo debe diga.